El arte y el trabajo se combinan en el proyecto de la carrera de la carpintería Aikú. El reciclado de las maderas locales es un aspecto fundamental de Aikú. En realidad el proyecto de carpintería artística comienza un poco por casualidad, por la intención de recuperar las maderas. Cuando nos venimos a vivir acá en Rincón tuvimos que sacar árboles para construir nuestra casa y la idea fue aprovechar toda esa madera y darle otra vida y empecé a construir los muebles para nuestra casa. Mi formación en sí no es como carpintero, no es mi oficio, yo hice una licenciatura en artes visuales con una especialización en escultura y eso es un poco lo que me habilitó a trabajar la madera porque estaba formado en construcción, en talla y ese conocimiento lo pude transpolar y armar como un emprendimiento, ¿por qué no? Aunque ve la palabra mucho no me gusta. Hace ya por lo menos cinco años que estoy con este proyecto de carpintería artística que sigue formándose con la idea de ir recuperando las maderas nativas autóctonas y darle otra vida. Son maderas que de pronto yo encuentro en las zonas en alrededores de la Laguna Setúbal que muchos loteos que hacen una gran deforestación y tiran árboles en esas zonas y voy a recuperar las maderas de ahí, las traigo hasta acá y las proceso y genero los muebles que estoy haciendo ahora un poco para, por un lado trabajando con una galería de arte y diseño en Rosario y por otro lado con muchos trabajos a pedido. Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe